Después de que aquí en Venga la Alegría, en muchos medios de comunicación, pues se hizo público esta lamentable y detestable forma en la que Donald Trump está llevando a cabo su política migratoria de tolerancia cero, en donde está separando a los niños de sus padres y que los tiene por ahí en unas jaulas en Texas. Bueno, pues muchos famosos se manifestaron a través de sus redes sociales y vamos a ver solo algunos porque fue infinidad. La comunidad artística no solamente mexicana. Mira, por ejemplo, Luis Fonsi dice no puedo, no puedo ver estos videos de niños pequeños siendo separados de sus padres. Todo porque sus padres quieren una mejor vida para ellos. Simplemente no lo entiendo. Tiene que haber una mejor manera. Hashtag derechos humanos. Por ejemplo, Carla Sousa también se manifestó y bueno, a través de un mensaje en inglés, por supuesto, porque va dirigido a las autoridades americanas, pues también está en contra de la separación de estas familias. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué traje de mis pensamientos y oraciones con la familia Muñoz? Dice... Las familias pertenecen juntas. Tienen que estar juntas, ¿no? Y así tiene que ser. Talía también lo hizo público a través de sus redes sociales y ella puso, no puedo con el dolor y desesperación de ver estas criaturas sin saber dónde están sus padres. Esto va más allá de la política. Definitivo. Claro, es que no se están dando cuenta que el daño que les están haciendo emocionalmente va a tardar muchos años en reparar porque van a crecer con miedo, con temor, con inseguridades. De veras, no puede ser que no piensen en eso, ¿no? Que sean tan desalmados. Dentro de la tristeza enorme que nos provocan estas imágenes, me parece esperanzador que muchas figuras también americanas, que a lo mejor podríamos estar polarizados en estos momentos, alzaron la voz gente como Kevin Costner, gente como Ellen DeGeneres, gente como Denzel Washington para señalar esto y decir que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar. Ya. Ya. Mea Bichir también publicó un mensaje y dice lo siguiente, dice pues que obviamente es detestable y es un mensaje de odio el que está enviando precisamente Donald Trump con este acto. Y bueno, pues desafortunadamente... Dice que es sin corazón, vergonzoso. Una manera, eso es correcto. ¿Quieres? Making America Great, dice vamos a hacer América grande otra vez, abusando de los niños, dañándolos de una manera irreparable, has logrado el éxito una vez más, el mundo está total y completamente en desacuerdo, no los has tratado como seres humanos, necesitan a sus padres ya. Es que la cero tolerancia debería de ser de nosotros como ciudadanos de no permitir que haya líderes que dañen a los niños, punto. Pero que se podrá hacer, o sea, o sea, las Naciones Unidas, algo hay que hacer, o sea... Las figuras que te estaba hablando yo, americanas, ciudadanos americanos como seguramente es de Mian Bichir, estaban dando un teléfono que es tu representante en el Congreso estadounidense. La gente que está en desacuerdo con esto en Estados Unidos, que son millones, están hablándole a sus representantes en el Congreso para que cambie. Y nosotros tendríamos que pedirle a nuestras autoridades que sean más enérgicos. No, y que reaccionen ante esto, ojalá no se quede solamente en un mensaje en las redes sociales y que este movimiento realmente tenga un efecto positivo en ello, sobre todo porque también algunos medios de comunicación estadounidenses, la revista People, por ejemplo, que tiene su edición en español, pues también lo ha convocado a las estrellas a que suban su video y se expresen. Y yo creo que esto es el movimiento de masas y es llegar a un público que puede hacer el cambio. Desgraciadamente, compañeros, nos hemos acostumbrado a ver este tipo de imágenes de niños iraníes, de niños iraquíes, pero estos son niños mexicanos, estos son niños que está sucediendo en Texas. Latinoamérica. De verdad, a nuestras autoridades, por favor, tiene que cambiar en este momento. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Venga, que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.